La escuela rural número 25, Cacique, Casimiro y Iguá, se encuentra ubicada a 200 kilómetros de Río Gallegos, 49 kilómetros de Río Turbio, por ruta nacional número 40, kilómetro 330. Estamos como escuela ubicada dentro del casco de la estancia, de la estancia Glencross, en una escuela cincuentenaria, el año antepasado cumplió 50 años, el 21 de abril, esta escuela tiene inicial, primaria y secundaria. Bueno, agradecer a Senasa que ha venido a participar con nosotros, me parece muy importante que esté en estos ámbitos rurales, porque es importante que la presencia de Senasa, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, en los ámbitos rurales. Esta estancia tiene como característica que toma personal con niños para que justamente formen parte de su plantel y tengan la posibilidad de venir a la escuela. En la escuela en este momento tenemos un alumno del jardín, sala de 5 que egresa, 3 alumnos de nivel primario y 3 alumnos de nivel secundario. Hoy nos toca un día soleado y se está preparando un poco de nubes, pero nieve, como para que tengan una idea, tuvimos hasta noviembre. Fines de noviembre la última nieve que hubo. Nevadas grandes, mayo, junio, imposible transitar. Y bueno, después el clima es muy adverso, estamos en la Patagonia, así que el maestro rural lo toma con ese sentido. Sabe que tiene que venir como sea, y venimos con nieve, venimos con lluvia. En el caso mío son 200 kilómetros de Río Gallegos, pero los profesores de secundaria, que son itinerantes, hacen el recorrido de las 7 escuelas con su propio vehículo y circulan por cada escuela rural, tratando de cumplir con sus funciones lo mejor posible. Y de docentes, maestros de grado tengo uno. Soy yo un director y con sección a cargo, como maestro de lengua y sociales. Y el profesor Eduardo Ríos, que tiene matemática y ciencias naturales. Después una profesora de huerta, porque tenemos una huerta rural. Y los profes de informática, que como proyecto son dos. Darle un saludo a todos los docentes que forman parte, digamos, de lo que es la educación de todos los chicos de Argentina.